Prove un café delicioso, colombiano, acompañado de postres y panadería, con una sala VIP al mejor estilo francés. Les hablo de Florentino Coffee House. Florentino Coffee House te ofrece bebidas frías, helados, cocteles, malteadas y mucho más. ¿Qué esperas para degustarte un rico café? Vente ya a la Avenida Roosevelt, número 3438, después del semáforo del estadio, Florentino Coffee House. Una experiencia para tus sentidos. Florentino Coffee House.